Cibernautas de Voxmove y el personaje que soy yo es como un especialista en algo no sabemos un bien que es pero como que se están buscando y bueno y finalmente se encuentran pero para una sorpresa que tiene el video Ok Mario, Juan José donde se grabó el video? El video se grabó en una ciudad que siempre ha sido como un digamos un elemento crucial en las letras de la derecha que es Nueva York y en otros lugares del mundo también de donde se mandó cierto material entonces es como una combinación de muchos lugares del mundo digamos porque no está tan claro en donde se grabó, cuando lo vean van a saber de que se está hablando ¿Quién fue el productor del video? El productor es un amigo nuestro que se llama Álvaro Donado que ha producido películas y asuntos de también entretenimiento digamos como programa de televisión y esto y se le midió a producir nuestro video, está bueno el trabajo de Álvaro Ok Mario, que recuerdas de esos años de 1992 al 94 cuando cantaban contra la pared Alice? Pues me acuerdo de que yo era un man que iba contra todo ¿no? Me acuerdo que pues que creíamos fuertemente en lo que hacíamos ahora todavía lo hacemos pero bueno ya pues ya estamos este año van a ser ya casi 20 años de que arrancamos, primer disco a la derecha salió en el 94 pero nada, tengo muchos recuerdos ¿sabes? es chévere Chéverísimo, bueno tengo entendido que van a estar este 3 de Abril al lado de Manu Chau Vamos a estar el 3 de Abril en la plaza de Bolívar, vamos a estar junto a Manu Chau tocando y va a haber también otras bandas colombianas pero va a estar bueno, allá vamos a estar Mario se acerca el Festival Iberoamericano de Teatro ¿vas a estar con alguna obra? cuéntanos un poco de eso Ah si, yo en el Festival Iberoamericano este año voy de productor esta vez, que es primera vez que lo hago pero lo hago porque me encanta el teatro y valoro muchísimo el trabajo de la gente que se atreve a montarse en un escenario entonces me traje a un amigo que se llama Marca Bellas que es un director catalán y junto a un DJ colombiano que es Danny Boom, el de Sistema Solar, Ángel Becasino que es un publicista muy reconocido y un artista y un fotógrafo y ahí entre los 3 hacemos una nueva obra que se llama Las Listas los invito al Festival Iberoamericano 26 y 27 de Marzo en el Julio Mario Santo Domingo Hola amigos de Vox Move, yo soy Mario Duarte, yo soy Juan Peña, nosotros somos la derecha los invitamos a que vean nuestro nuevo video que se llama El Puñal El Puñal, ahí está, píllenlo, está elegante Es la hora de intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso La verdad no sé por dónde empezar, no sé cómo decirte dónde está el paisaje No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos Pero no hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho No estás tan lejos, no estoy tan lejos, no estás tan lejos, verdad, yo no estoy tan lejos Solo falta cruzar, unas cuantas pocas calles, un montón de cables Y cuando llegue a tu panal, que parezco un vendaval, que solo tres segundos nos separen No hay tiempo para olvidar, no hay tiempo para olvidar, que hay secretos, hay desvelos No hay tiempo para olvidar, que hay desvelos Pero no hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en este pecho No está tan lejos, no estoy tan lejos, no estoy tan lejos, seguro No estás tan lejos, seguro No hay tiempo para recordar Que hay secretos, hay desvelos Oh, pero no hace falta un puñal Cualquier tipo de puñal Para grabarte en el pecho No estás tan lejos No estoy tan lejos Tú no estás tan lejos ¿Verdad? Yo no estoy tan lejos Seguros No estoy tan lejos Tú no estás Yo no estoy tan lejos No estoy tan lejos No estoy tan lejos No estoy tan lejos Gracias.